Es la hora de rezar. Natalia de Oliveira enciende una vela y la coloca junto a la foto de su hermana mayor, Lesilda. Hoy se cumple un año de su muerte. Ella fue una de las 270 víctimas mortales del colapso de la represa minera en Brumadinho, en el sureste de Brasil. Hasta el día de hoy, los bomberos han podido encontrar los cuerpos de 259 víctimas. Faltan 11 y Lesilda es una de ellas. Esperando que el cuerpo de su hermana vuelva a casa, Natalia escucha todos los días sus últimos mensajes. La presa se rompió. Llámame, por favor. Llámame. Eso fue a las 12.35. El 25 de enero de 2019, la presa de la gigante minera Vale colapsó y millones de toneladas de residuos mineros tóxicos inundaron casas, granjas y vías fluviales. Se llevaron las vidas de cientos de personas, pero también devastaron la región. Algunos de quienes antes vivían de la riqueza natural de la zona tuvieron que abandonar su actividad. En las zonas afectadas por los residuos tóxicos se prohibió la pesca y la agricultura. No se puede tocar el río. No se puede tener acceso al agua. Hemos plantado aquí. Estamos aquí sin poder plantar. He trabajado aquí durante cinco años. Después de Vale, hace un año no me pagan porque mi jefe dejó de vender las verduras. Nos detuvimos. Todo está abandonado aquí. Este martes, la Fiscalía Estatal denunció a 16 ejecutivos de la compañía minera Vale y su auditor, la empresa alemana TÜVSUV, por ocultar los riesgos del dique. Los acusan de homicidio doloso y crímenes ambientales. Se emitieron declaraciones de estabilidad falsas que pretendían servir de escudo para que las actividades de Vale siguieran siendo riesgosas confidencialmente debido a esa decisión corporativa. Pero las cicatrices del derrumbe se extienden más allá de Minas Gerais. En Sao Paulo, el grafitero mundano está creando un mural gigante para recordar a las víctimas. Para poder pintarlo, trajo unos 250 kilogramos de tierra y barro del lugar del desastre y los usó para producir 14 colores diferentes de pintura. Este proceso representa el respeto por los afectados, las víctimas y también los sobrevivientes. Es un trabajo que estamos haciendo con todo respeto para sacar lo que ya no tiene valor, lo que la asesina Vale debería sacar del río. Estoy haciendo un favor sacando la mena contaminada y haciendo pintura, haciendo un nuevo comienzo para contar una nueva historia. Una nueva historia con los restos de una herida que tardará en cerrarse.